En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena sino por una blasfemia porque tú siendo un hombre te haces Dios. Jesús les replicó. No está escrito en vuestra ley yo os digo sois dioses. Si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la escritura. A quien el padre consagró y envió al mundo decís vosotros blasfemas porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi padre no me creáis pero si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el padre está en mí y yo en el padre. Intentaron de nuevo detenerlo pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ningún signo pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Las viejas historias siempre se repiten. A Jesús le quisieron matar y después le mataron pero en este caso del evangelio que leemos hoy le quisieron matar apedreándole y la acusación era clara. Tú te haces Dios. Le dicen efectivamente no te apedreamos por una obra buena sino por una blasfemia porque tú siendo un hombre te haces Dios. ¿Qué significaba que Jesús se hiciera Dios? Era una blasfemia horrible para un judío impensable. No podían ni siquiera nombrar a Dios ni representarle con imágenes cuando mucho menos pensar en una encarnación de Dios. Pero Jesús lo era y Jesús pone sus obras como testimonio. Sus obras, su enseñanza, especialmente sus milagros. Él está siendo respaldado por Dios en esa pretensión que resultaba blasfema y escandalosa. Si esto lo trasladamos a nuestros días no puedo menos que fijarme y por eso digo que las historias se repiten lo que está sucediendo en este momento con esta rebelión interna fortísima en la iglesia no solamente en Alemania, en Bélgica, en Austria, en Suiza sino en tantos países por no decir en casi todos. Cuando se están rebelando contra la prohibición por parte del Vaticano con el aval del Santo Padre de que se bendigan parejas homosexuales, no de que se bendigan personas sino que se bendiga la unión como familia de esas personas. Cuando están rebelando contra ello el argumento 10 sobre todo tenemos que estar con el mundo. Tenemos que avanzar con el mundo. Bueno, sería discutible si eso es o no un avance. Pero la frase es esta, repetida una y otra vez. Tenemos que estar con el mundo. Pero ¿tenemos que estar con el mundo o tenemos que estar con Dios? ¿Tenemos que estar con el mundo o tenemos que estar con lo que, por ejemplo, enseñó con toda claridad San Pablo? Si estar con el mundo implica rechazar a Jesucristo y a San Pablo, por supuesto, y a toda la tradición de la iglesia desde entonces hasta ahora incluida, repito, la recentísima, porque ha sido la semana pasada publicación de una nota de la congregación de doctrina de la fe. Si estar con el mundo significa rechazar eso, ¿no tendríamos que elegir estar con Jesús, con San Pablo, con la iglesia pasada y presente? ¿No tendríamos que elegirlo? Si Jesús es Dios. Y yo espero, confío, deseo que los que rechazan el magisterio de la iglesia sigan creyendo que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, sus palabras, sus obras, su enseñanza, no puede pasar. No es una cuestión de modas, de tiempos, de adaptaciones. Podrán ser difíciles de entender y difíciles de practicar, por supuesto que sí, y no solamente esa, muchas otras cosas igual. A cada uno en un momento dado de su vida algo le cuesta. Cuando eres joven te cuesta una cosa, cuando eres mayor te cuesta otra. Pero si no somos capaces de aceptar la enseñanza de Jesús, es que estamos negando de forma implícita y a veces explícita que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Le mataron por eso y él aceptó la muerte por eso. Él podía haberse salvado negando su divinidad explícitamente y no lo hizo. El último juicio, el definitivo ante Caifás, cuando ya le habían apresado en el huerto de los olivos, fue con esa acusación te haces Dios. Y lo aceptó. Y allí ante aquel Sanedrín les dijo, vosotros lo decís, yo soy Dios. Jesús es Dios y por lo tanto sus obras, sus enseñanzas, su palabra, no puede adaptarse al mundo. El mundo llevará su ritmo. Bueno, lo ha llevado en otras épocas, igual que ahora con otras cosas. Pero la palabra de Dios no puede adaptarse al mundo, no puede estar encadenada por los caprichos, las conveniencias del mundo. Pero esto que decimos de unos, también tenemos que aplicárnoslo nosotros. Si Jesús es Dios, si yo creo y proclamo la divinidad de Jesús, sin olvidar su humanidad naturalmente, si yo proclamo la divinidad de Jesús, tengo que tener más fe. Tengo que tener más fe. Mucha más. Y más confianza. Y más amor y agradecimiento a Jesús. Mucho más. Tengo esa fe. Tengo esa confianza en medio de las inquietudes personales, familiares, nacionales, según el país donde vivimos. Tengo fe. Creo de verdad en el poder de Dios, en el amor de Dios. Porque puedo estar señalando con el dedo al que no acepta las enseñanzas de Cristo, al que rechaza a San Pablo, o al que rechaza el magisterio incluso recentísimo de la iglesia. Y puedo estar diciendo, han perdido la fe o no tienen la fe católica. Bueno, pero también tengo que preguntarme a mí mismo si yo tengo esa fe. ¿Por qué? Porque no es una cuestión meramente de aceptar una doctrina, una enseñanza que quizá no te implica. Es una cuestión de aceptar la existencia de Dios, el amor de Dios en tu vida. Tienes fe. Pero estás inquieto y nervioso por tantas cosas. Entonces, ¿cómo es tu fe? Muy débil, muy frágil, muy pequeña. Tienes fe. Pero cuando algo no sale bien, dices que Dios te ha abandonado. O tú abandonas a Dios. Tienes fe. Pero no estás deseando encontrarte con ese Dios en el que dices creer. Si tienes fe, de verdad, pues tienes que decir con San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia es morir. Si tienes fe, tienes que decir con Santa Teresa, muero porque no muero. Si tienes fe, tienes que estar soñando con estar en la Patria Celestial. Porque en esta Patria de la Tierra, que tenemos que cuidar y de la cual somos responsables, pero en esta Patria de la Tierra estamos de paso. ¿Hacemos así? ¿Amamos a Jesús más que a nada y a nadie? ¿Es estar con Él lo que más deseamos? Quizá, porque nos falta esa fe, es por lo que otros no tienen ni siquiera esa poca fe que tenemos. Digamos como aquel ciego al que interpeló Jesús. Cuando Él le dijo, si quieres puedes curarme, Jesús le contestó, quiero. Todo es posible al que tiene fe. Y Él le respondió, aumenta, Señor, mi fe. Aumenta, Señor, mi fe. Aumenta la fe de todos nosotros también, de los que están revelándose contra la Iglesia. Aumenta, Señor, mi fe. Y aumenta, Señor, mi amor, consecuencia de esa fe. Mi agradecimiento, consecuencia de esa fe. Aumenta, Señor, mi fe. Para que yo desee por encima de todo estar contigo en el cielo. Para que yo confíe en ti, pase lo que pase, aunque haya tormentas duras, fuertes y rayos y truenos sobre mi cabeza, sobre nuestras cabezas. Señor, yo creo en ti, pero aumenta, Señor, mi fe. Que así sea.